A partir de las 6 de la tarde, en estos momentos... Buenas tardes, Miriam. La casa ha previsto que sobre las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, como veis, en estos momentos los cielos ahora mismo están muy despejados, el día está soleado, pero con esa previsión tenemos que estar cautos y aprovechar, por lo menos antes de que caiga este ratito. ¿Qué hemos hecho? Venirnos a una terraza zaragozana. Javi, vente por aquí. Una terraza en la que se está de maravilla, pero que hay algunos enemigos voladores por aquí que no nos gustan y que están amenazando. De momento la tormenta no, pero sí la mosca negra y los mosquitos. ¿Y qué hacéis para combatirlos? Estamos preparados aquí en la terraza de Villa Felice con antimosquitos, repelentes. Tenemos un macetero de citronela. Ahí dentro tenemos otra planta de citronela también. Tenemos un aparato de ultrasonidos, un repelente. Tenemos antimosquitos, tenemos también para después de la picadura. O sea, estamos preparados para lo que venga. ¿Estáis contando más mosca negra este año que otros años anteriores? Pues de momento aquí no hemos tenido ningún cliente que haya dicho que le haya picado ningún mosquito y nos hemos adelantado a ellos. Es verdad que estamos muy cerquita, estamos en la orilla del río Huerva. Y igual en esta zona menos, pero si nos acercamos más al río sí que hay nubes de mosquitos. Sí, sí, eso sí. Cuando pasas por ahí por el puentecillo sí que hay un montón de mosquitos que tienes que ir todo el rato con las manos quitándolos. Pero vamos, de momento picaduras ninguno. A ti tampoco, ¿no? No, no, de momento no. Yo soy propenso a que me piquen los mosquitos, pero de momento no me ha picado ninguno. Bueno, pues voy a preguntar por aquí a algún cliente. Buenas tardes, chicos. Álex, buenas tardes. Hola. Tú eres cliente habitual y has elegido esta mesa por un motivo. No ha sido al azar porque tienes muchas para elegir. ¿Por qué? Exactamente. Pues mira, he elegido esta mesa porque aquí tengo una citronera y siempre que suelo venir me refloto un poquito por las hojas porque como ahuyentan los mosquitos evito un poquito que me piquen o lo que sea que además estando aquí al lado del río, tela. Claro. A tu amigo está un poquito más apartado, pero ¿te has echado ya? ¿Te has aplicado repelente? Sí, sí, me he aplicado por las piernas porque las piernas las llevo que a mí ya me han picado ya, me han picado ya. Álex, hay aviso de tormenta. ¿Qué plan tenéis para esta tarde? Pues a casa a jugar a la play y a estudiar. ¿Empieza a caer a casa? Sí, a estudiar y luego a jugar a la play. Bueno, pues muchas gracias. Estudiar es muy buen plan. Y de momento vamos a aprovechar este ratito que no hay tormenta y cuando empiece a caer nosotros conectaremos y les enseñaremos cómo evoluciona esta previsión de tormenta en la capital aragonesa. Bueno, pues la previsión es que comience a llover a partir de las 6 de la tarde. Mientras tanto, luce el sol en Zaragoza y algunos afortunados disfrutan de ello. Nos marchamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos en esos puntos donde sí descarga la tormenta a esta hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!